Por el camino de sitio mío, un carretero alegre pasó Con sus canciones y muy sentida, un mojibarita la revolló Me voy a emborrachar, a descansar la carreta Me voy, me voy a emborrachar, a descargar mi carreta Para cumplir con mi meta de un pequeño labor A caballo vamos pa'l monte 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 Ahí, porco mi carreta Bande mi jibarita que me espera con mucho cariño Ahí Yo trabajo sin arreposo Para darme a mi casa Yo trabajo sin repaso Para poder la casa Y si llego a lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 Y vamos pa'l monte Ahí Para tomarme algo en café Y Y Y Y Y Soy jibarito y carretero En mi campo vivo bien Con jibarito y con carretero En mi campo vivo bien Porque del campo el terén Más lindo del mundo entero Allá Carretero Vamos Soy con mi jibarito Ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!